El Gobierno Municipal de Izucar de Matamoros está enfocado en fortalecer la seguridad en la ciudad a través de la capacitación constante de los cuerpos de seguridad pública. Durante la administración de la Presidenta Municipal, Irene Olea Torres, se ha logrado certificar a 27 agentes con el Certificado Único Policial, un documento que acredita su perfil, conocimientos, habilidades y aptitudes para el desempeño de su cargo. Además, actualmente se encuentran en proceso de certificación otros 19 agentes. Para obtener el CUPE, los miembros de las instituciones de seguridad deben pasar por un proceso que incluye evaluaciones de control de confianza, evaluaciones de competencias básicas o profesionales, evaluaciones de desempeño o desempeño académico y formación inicial o equivalente. Asimismo, la actual administración ha logrado que la totalidad de los elementos policíacos ya cuenten con CUPE, que es la clave única de identificación policial, la cual es un registro en la base de datos de control y confianza de los cuerpos policíacos. La capacitación de los elementos uniformados también ha sido brindada por la Academia de Formación de Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza. En colaboración con el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han abordado diversos temas como la atención a víctimas, competencias básicas, justicia cívica, protocolo de violencia de género, protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables y protocolo nacional para la actuación policial en casos de violencia contra las mujeres y feminicidio, entre otros. El compromiso del Gobierno de Izúcar de Matamoros es crear entornos más seguros, habitables y con mayor cohesión social y paz, para contribuir al bienestar y calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Gracias por ver el video.